¿Quién te ha puesto? ¿El productor o tú? No puedes ser campeón de época por el triplete, porque hay otro equipo que ganó el triplete también. El Barcelona. Por lo tanto, entonces, hay dos de la década. No uno, dos. ¿Estamos de acuerdo? No, no, yo estoy de acuerdo en que una cuestión de época, no, 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 todavía no. No es un campeón de época. Para mí, dominar una época significa tener mucho más tiempo, constancia, regularidad. Es verdad, ganó la Liga Alemana, ganó la Copa Alemana y ha ganado la Champions. Ahora, José Ramón, sí, es una buena oportunidad. Pues el Barcelona ganó lo mismo en dos ocasiones, igual. Es verdad, es verdad. Pero es una buena oportunidad para reconocer que este equipo pudo adaptarse muy bien, José Ramón, a la nueva normalidad. No olvides que fueron los alemanes los primeros en regresar con el deporte profesional después de la pandemia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Son los que mejor se adaptaron, los que mejor llegaron físicamente. Y el otro equipo que se adaptó fue el Paris Saint-Germain, que llegó sin jugar. Descansó, descansó, descansó. Los demás equipos, ingleses, italianos, españoles, llegaron con la Liga encima, terminando la Liga y directo a la Champions. Les pasó factura a la Champions. Otro punto fundamental, José Ramón. Obviamente, como buen equipo alemán, yo siempre pondero la mentalidad en ellos. Hay que entender que tienen un estilo de juego muy agradable. Es decir, este equipo domina la pelota, tiene la posesión del juego, a través del balón defiende, a través del balón también ataca, por supuesto. Tiene un jugador determinante como Robert Lewandowski. El polaco tuvo niveles fantásticos. Tiago Alcántara, otro jugador excepcional en medio campo, hay que reconocerlo así. El mejor jugador del partido de ayer, Tiago Alcántara. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo lo dejaron ir de la cantera del Barcelona, ¿no? Bueno, lo prestó el Barcelona con opción a compra. No lo entiendo. Lo compró el Bayern. Y ahora irá a jugar... Nadri, Kimmich, Neuer, Goretzka, que es increíble ese Goretzka. Me acuerdo haberlo visto en el Mundial de Fútbol, José Ramón. ¿Leías el físico? Hoy parece un tipo, parece un tanque. Le han hecho, le han dado... Es una barredora, una barredora en medio campo, que cada vez que se acercaba a Neymar, se hacía a un lado. Y dejaba pasar. Y dos jovencitos, Alfonso Davies, el canadiense en un nivel impresionante. Que tampoco me explico cómo, siendo de la cantera del PSG, apareció marcándole el gol al PSG. No, 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 Davies no. Fue Koeman, ¿no? Bueno, Koeman. De acuerdo. Koeman. Fue Koeman el gol. Bueno, ayer Davies no jugó también, jugó muy bien Koeman. Sí, sí, sí. Fue el nombre clave. Jugó muy bien Kimmich, jugó muy bien Thiago, jugó muy bien Neuer. Y, por supuesto, Lewandowski, que buscó el gol por todos lados. Hay un dato muy interesante. Lewandowski fue campeón de goleo en la liga. Campeón de goleo en la Copa, o en la Copal. Campeón de goleo en la Champions. Tres títulos en tres torneos que jugó el Bayern. Eso le va a dar el Balón de Oro, José Rabón, sin duda alguna, se lo tiene que dar. No, no existe el Balón de Oro, lo ha desechado la FIFA y France Football, dijeron que la cuestión de la pandemia se lo damos nosotros. Que se lo dé el Bayern Múnich, punto. Sí, está bien. Ahora, sí habrá que realmente aplaudir a este equipo. Se adaptó al protocolo, al cambio de sistema en la competición. Se adaptó. Hay que recordar que los jugadores regresaron físicamente muy bien, muy disciplinados. Y tuvieron una temporada casi perfecta en Alemania. Solamente perdieron un partido y empataron otro. En Alemania no tuvieron ya competencia cuando regresaron. No, no, no. Y tampoco en la Champions, José Ramón. 11 partidos, 11 triunfos. Tampoco en la Champions. Se fueron en la Champions. Ganaron todos. Eran amplios favoritos para ganar todos los partidos. Fíjate, José Ramón. Incluyendo el Barcelona. Equipos de clase A que enfrentaron en la Champions. Me refiero al Barcelona, al Chelsea. Y me refiero al Tottenham, que puede ser de clase A. Está ahí entre clase A y clase B. A todos esos equipos los golearon. Bueno. Imagínate. Equipos de su misma clase futbolística les pasaron por encima. Qué demostración. Sí, gran demostración. Por eso es el campeón de Europa. Está bien. Bueno, hablemos de la América, José Ramón. Por eso es tan difícil ganar las Copas de Europa, Faiteson. ¿De acuerdo? Métete en la cabeza. Es muy difícil ganarlas. Yo lo tengo bien metido en la cabeza, José Ramón. Y también lo tiene bien metido el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid lo tienen bien metido en la cabeza. El Madrid lo tiene muy bien metido. Ha ganado 13 y el Barcelona 5. 18 Champions han ganado. Por favor, Faiteson. Sé humilde una vez en tu vida. Sé humilde. No te quieras parecer. Ni siquiera me gusta la cerveza. Para ser reaficionado del Bayern Múnich. Por favor, David, te lo suplico. Sé un periodista limpio, tranquilo, decente. No te quieras parecer aquel. Ahora soy sucio. Aquel, aquel. Por favor. No, no, no. No, ahí sí no. Tranquilo. Ahí sí me ofendiste. A ver.